Yo quiero beber, hasta que amaneca, yo quiero beber, hasta que amaneca El cuerpo pide calle, vamos a darle yega, el cuerpo pide calle, vamos a darle yega Quiero un pote ron, quiero un par de frega, quiero un pote ron, quiero un par de frega Me voy pa' la calle, a beber cerveza, me voy pa' la calle, a romper cerveza Vamos a la esquina, pa'l colmadón, comprate un vino, medio galón Busca la juca, apaga el blon, prende la pista, ponte el fogón Yo con mi pote ron, yo con mi pote ron, yo yo con mi pote ron Busca la juca, prende el fogón, yo con mi pote ron, yo yo con mi pote ron Prende la juca, apaga el blon, pásame a la botella, que quiero beber bacano Ando con todos los panas, también soy dominicano, no le tengo miedo a nada Pa' la calle voy huyendo, pero tengo un tro de pana, que lo que están es bebiendo Yo quiero beber, hasta que amaneca, yo quiero beber, hasta que amaneca El cuerpo pide calle, vamos a darle yeca, el cuerpo pide calle, vamos a darle yeca Quiero un pote ron, quiero un par de freca Quiero un pote ron, quiero un par de freca Me voy pa' la calle, a beber cerveza Me voy pa' la calle, a romper cerveza Yo quiero beber, hasta que amaneca, yo quiero beber, hasta que amaneca El cuerpo pide calle, y vamos a darle yeca, el cuerpo pide calle, y vamos a darle yeca Yo, con mi pote ron, yo, con mi pote ron, yo, yo, con mi pote ron, busca la juca, prende el fogón Yo, con mi pote ron, yo, con mi pote ron, prende la juca, apaga el blon Yo soy loco con mi ron, con mi cerveza, con mi ron, con mi cerveza Yo, con mi ron, con mi cerveza Con mi ron, con mi cerveza